Hemos abierto, como bien saben, la convocatoria del PERTEBEC O2 en sus dos líneas, en bloque A y bloque B, proyectos individuales y también batería, y todas las iniciativas que ya estén maduras para implementarse pueden acoger a estas convocatorias abiertas. También es cierto que no serán las únicas convocatorias, va a tener el PERTEBEC, va a tener una tercera convocatoria, estamos ahora mismo tramitando con la Comisión Europea la adenda y vamos a dar continuidad en este proceso imparable de transformación también en la automoción. Planto todo el respaldo a las iniciativas que están orientadas a la transformación, a facilitar la implantación e implementación del vehículo eléctrico, y desde luego la interlocución con la anterior corporación local era permanente respecto a ese proyecto y queremos seguir, evidentemente, hablando también con el Gobierno de la Junta y con las administraciones implicadas, además de la iniciativa privada con la que hemos interlocutado en numerosas ocasiones. Pero no hay noticias al respecto. Bueno, estamos en fase de apertura de presentación de proyectos, somos muy respetuosos con los proyectos que se presenten, si no se presentan en esta convocatoria habrá más convocatorias, concurrencia simple, por lo tanto desde la Administración los responsables es lo que tenemos que velar por garantizar que esos recursos se desarrollen correctamente. Nosotros hasta ahora, los encuentros que hemos celebrado con ellos, la voluntad y la decisión era clara de desarrollarse, ahora también respetamos los tiempos de la iniciativa privada, cuando consideren oportuno desarrollarse, si ahora más adelante, los instrumentos los tienen a disposición los que habilita el Gobierno de España.